Bueno, estas canciones si vienen escrito ahora te meten en la cárcel, pero como llevan 30 años hechas o 40, no pasa nada. Llegamos a una fiesta sin estar invitados, llegamos a una fiesta todos muy bien peinados. Nos comimos su comida, nos metimos su bebida, metimos mano a las chicas. Llegamos a una fiesta sin estar invitados. Llegamos a una fiesta, todos muy maquillados. Y nos colocamos, todos nos borrachamos, metimos mano a las chicas. Voy a dar una fiesta, pero no estáis invitados. Llegamos a una fiesta, todos muy maquillados. Porque quiero que vengáis y que entréis por la cara, que os comáis mi comida, que os metáis mi bebida, metáis mano a las chicas. Voy a dar una fiesta, voy a dar una fiesta, voy a dar una fiesta. Pero no estáis invitados.